El pasado 7 de julio, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fue el primer mandatario en ser acusado por presuntas operaciones con recursos ilícitos y ya es investigado por la Fiscalía General de la República. Sobre este tema, el gobernador del estado, José Rosa Saizpuro Torres, lamentó que se utilicen instituciones para perseguir adversarios políticos si es que no hay fundamentos. Además, aseguró que durante su sexenio no hubo persecución política. No se puede investigar, sin lugar a dudas, pero creo que más allá de eso, si las instituciones solo se utilizan para desacreditar a personas, mientras que no se demuestre lo contrario, no se puede hacer un señalamiento si la investigación, si la está haciendo esta institución, la UIF, pues que se la haga y que en su momento, cuando ya tenga resultados, ahora sí que se presenten las cosas. Pero yo espero que no sea, porque sería muy lamentable. La verdad, lo digo como gobernador, pero lo digo sobre todo como ciudadano, sería muy lamentable que en este país se utilizara a las instituciones para eso. Quiero decirles que yo como gobernador, creo que entre otros legados que le vamos a dejar a los buranguenses es que esta administración no se dedicó a perseguir adversarios.